¿Y cómo están trabajando con este plan de gobierno junto a todo el equipo de Actuemos, junto al candidato Otto Sonnenholzner, quien va por la candidatura a la presidencial? ¿Cómo son esos proyectos en temas de seguridad, de educación, empleo? Bueno, es de conocimiento público los tres ejes de campaña de Otto Sonnenholzner, que es paz en las calles, plata en los bolsillos de todos los ecuatorianos y un progreso en todas las familias ecuatorianas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es evidente que nuestro país atraviesa una crisis de seguridad terrible. ¿Y cómo vamos a atacar esto? Lo ha dicho también públicamente Otto Sonnenholzner. Vamos a construir tres centros penitenciarios de máxima seguridad, cada uno con capacidad de mil reos para poder garantizar la seguridad de nuestro país. No puedes tú, Melanie, mezclar a un reo que está detenido porque es un homicida con una persona que fue detenida por una infracción de tránsito. Ahí parte el problema. Debemos atacar el problema de la inseguridad desde las cárceles. Ahí está la corrupción. Y debemos tener toda la capacidad y la intención de poder resolver estos problemas. Y como te digo, con la iniciativa y la creación a través de alianzas públicas, privadas, con la creación de tres centros penitenciarios de máxima seguridad. ¡Gracias!